Hola, ¿cómo están? Regresamos con otro nuevo video. Hoy vamos a reemplazar la pantalla del Galaxy S5. Quitamos la tapadera de atrás, la batería, la tarjeta de servicio y removemos ese plástico que miras ahí, que tiene pegamento solamente. También removemos el fingerprint. Aquí estás viendo con esa pequeña pincita, se lo quitamos y calentamos a una temperatura más o menos de unos 90, 100 grados. La pantalla solamente tiene pegamento y nos ayudamos con esas uñas de guitarra para darle alrededor. Esta pantalla está quebrada, no la vamos a ocupar, no importa cómo la saquemos. Aquí puedes mirar, estoy usando esa espátula para ayudarme un poquito. Cuidado, no voy a hacer romper el cable de la huella digital ni el puerto de carga. Son componentes muy sensibles. Entonces aquí la separamos de la frame la pantalla con cuidado y ahí está. Súper fácil, no tienes que quitar ningún tornillo. Este es el teléfono más sencillo que puedes arreglar. Después de esto limpiamos, como puedes ver. Limpiamos alrededor sin que quede ningún residuo, ningún vidrio para la nueva pantalla. Y ahí está, le quitamos los stickers. Esta pantalla tiene pegamento ya, no tengo que usar ningún pegamento. La pantalla que tengo yo ya está lista. La conecto, la pego, le doy alrededor, miro que está sellada y listo, la prendemos. Es todo por hoy, que tengan un buen día. Suscríbanse a mi canal. Organiza Tech. Hasta la próxima. Bye, bye.